Como en los primeros años, pico en la garganta un taco, y de probar con el gato, hace un susto muy verraco. Lo mismo me pasa a mí, yo creo que estamos iguales, porque nos vemos la cara siempre en todas las finales. Es que nos vemos la cara, nos vemos la droga fina, hombre ya se nos notan hoy las patas de gallina. Que le hace que semos viejos, si aquí está la clara prueba, se puede arrumar el cuerpo, hasta la droga es fresca y nueva. El beso tiene razón, y estima al otro valor, esa cruz veneno viejo, siempre da mejor sabor. Que se arrugue el puntillo, y aquí está la quinta polla, pero por sufrir seremos, siempre da más amor. Y que se arrugue la cara, y aquí la duda se alaiga, que se me arrugue lo que sea, y el pipi no descaiga. Que nunca se caiga eso, cumpliendo con los dos deberes, que se arrugue el sentimiento, más que no falte un mujer. Que se arrugue lo que sea, que caiga mi bendito, más que siga faltitando, de frente de mi juventud. Que nunca se arrugue lo que sea, y aquí está la quinta polla, y aquí está la quinta polla, y aquí está la quinta polla, y aquí está la quinta polla. Que nunca se arrugue lo que sea, y aquí está la quinta polla, y aquí está la quinta polla, y aquí está la quinta polla, y aquí está la quinta polla. Aunque me llegan los años, y aquí está la quinta polla, 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 y aquí está la quinta po